Lo rongo, lo rongo, lo rongo todo de acá Uff, eso es que estoy a puntito de subir Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Como vamos a ver aquí, os traigo la partida en la cual subí y no me merecí, vale He puesto los mejores momentos ya que esta no la estuve grabando Ya que estuve jugando fatal Pero fatal, fatal Y no se porque esta, ah no, esto es el calentamiento, vale Pues estamos en el calentamiento, digo porque no hay ninguna ronda, ya llevo M4, no? Entonces solo hay que hacer un minutillo ya al calentamiento Lo voy a dejar para que me de tiempo a explicar unas cuantas cosas Y sobre todo lo que pone en el título, no? Este juego esta como un poco rotillo, no? Justamente antes de esta partida Gané una, si, gané una Pero llevaba racha de derrota de 2 o 3, vale? Y llevaba un par de días Como veis, las 4 primeras rondas no mato a nadie Porque estaba jugando fatal Y en esta quinta ronda es cuando empiezo a matar a algo, vale? Algo, no mucho, pero ya empiezo a hacer algo Y como os digo, no me merecí nada La verdad es que lo hizo casi todo el equipo Y no me lo merecí, no me lo merecí ganar, subir en esta partida Pero bueno, este juego parece que te sube cuando le da la gana, vale? Aunque no te lo merezcas, da igual, te sube, vale? Entonces, lo que iba a decir Llevaba racha de derrotas, gané una antes que esta Y gané esta y ya me subieron directamente Entonces, como que está un poco roto, no? Vamos a ver cuánto iba en este momento Iba a 5-3, vale? Y la verdad es que estuve jugando relativamente regular, vale? En cachea, aquí seguí puseando Me matan, vamos a ver Ahora llevábamos forzada Íbamos 5-4, fue una partida que estuvo bastante guay Debería haberla grabado Pero como veis Yo en casi todas las rondas voy a hacer esto Voy a estar ruseando, vale? Porque de verdad no me sentí nada cómodo El de puertas Ese hombre que estaba ahí ruseando puertas De verdad que me estaba amargando Toda la partida Mira, otra me van a entrar por puertas Entraban por puertas como querían Solo que mis compañeros después lo solucionaban Pero a mí me entraban, vaya, como querían Entonces No estuve cómodo en la defensa O sea, después cuando estuvimos en terror Creo que fue un poquito más fácil Aquí se equivocaron y me dropearon una escopeta Bueno, yo entré, ruseé Y como este siempre se comía la flash Pues digo, ya está, vuelvo a entrar Lo mato con la escopeta Me saco una bajita Y por lo menos ya le saco provecho a esa escopeta Aquí no me acuerdo lo que realmente pasa He estado jugando con una gente que me encontré En salas de estas Que puedes jugar con gente de tu mismo nacionalidad y rango, vale? Y más o menos, pues Esto eran los rangos, vale? Como estáis viendo Yo era Nova 4 Había un Aka Había un Nova 3 Y otro Aka, vale? Y ahora después lo de ese enemigo No me acuerdo que rango era Creo que el primero de nuestro equipo era Aka Puede ser, creo? O era Nova 4 No sé Por ahí, vale? Y los otros eran Aka Y Nova 4 Más o menos, vale? Entonces éramos casi todos del mismo rango Así que estuvo bastante bien Solo que la partida, pues yo que sé Como que no la grabé Porque como empecé tan mal Y como vi que yo no estaba haciendo nada Que lo que lo estaban haciendo Era mis compañeros Como estáis viendo en los marcadores Si estáis viendo en los marcadores Bueno, voy a empate Con el que más baja lleva de mi equipo Pero bueno Yo realmente estaba consiguiendo kill Pero no estaba jugando bien, vale? Aquí porque llevaba una P90 Esto no me acuerdo de nada No me acuerdo de nada de esto No sé, no sé por qué No me acuerdo por qué llevaba yo una P90 Aquí no rusean por detrás Yo creo que consigo dos Y ahora me mata un tercero O tardo mucho En rotar y perdemos la ronda Y ya pues, ya está Así que, bueno Ahora seguir subiendo de rango Voy a intentar llegar a Sheriff otra vez Recuperar mi rango Y esto estará con la partida anterior El resultado, vale? Os pondré el resultado Y las dos últimas bajas De la última partida Que estuvo muy chula De la partida anterior, vale? En DUT2 Y ya está Para que veáis Hice una victoria Hice esta Y me subieron Y llevaba racha de derrotas De dos o tres partidas Perdiendo, vale? Porque estuve jugando con un agente Y la verdad es que Nos lo tomaron muy en serio Se puso a jugar de muy cachondeo Y pues es lo que pasa, no? Que nos dan unas palizas Que vaya Pero bueno A mí me da un poco igual Así que nada más Espero que haya gustado A ver qué le queda a la partida Se va a hacer mucho más larga Espero que no A ese Madre mía Aquí en el En el modo cine Se ve tan falso Llevamos 15-9 Creo que esta es la última El PS siempre ruseaba puertas Y yo pues como lo sabíamos Pues siempre habíamos dos ahí Esperándole Para cazarlo, no? Se había Aquí no sé si es la última ronda ya A ver Espero que sí A ver Matar de MBK No Si, si Ya está Terminado Vamos a ver los rangos Y habéis visto Aquí cuando me suben Llevaba 190 En una partida Competitivo ganada Y vamos a ver los rangos De los enemigos No me acuerdo Y del compañero Al final si quedo primero Eh, no se ve los rangos Buah Bueno chavales Pues lo dicho Espero que os haya gustado Es demasiado random esto De verdad Te suben cuando quieren Así que Nada más Espero que os haya gustado La like favorita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós